Hermano, hermano, ¿qué tal anoche? ¿Qué se sintió? ¿Qué se sintió anoche? No, imagínate, me sentí bien porque me dieron por segunda vez la estatuilla que para mí es la más importante que es la del público. Es el termómetro de este país y me sentí muy bien. Quiero mandarle un abrazo a todos los mozaristas que se tomaron su tiempo para votar. Y recuerden que ese premio es de ellos, porque sin los votos de ellos yo no tuviera ese premio. ¿Qué tal, por ejemplo, para esa... Mucha gente se pregunta, ¿cómo uno se prepara para una noche como ayer? Donde se compró un nuevo vehículo, se alquiló un nuevo vehículo, se comió un buen bistec. ¿Qué hizo mozar antes de llegar a esta premiación anoche? Un día normal, como todo cualquier día. Lo único que había es un poco de tensión. Tú sabes que la hora, que el cerquillo, que hay que medirse la ropa ya la última vez, tú y con lo otro. Entonces, pero ya con eso y que de vehículo y eso, a mí nunca me ha gustado aparentar lo que no es. Yo siempre voy en lo que tengo. Si yo tengo un motor, voy en un motor, ¿entiendes? Yo fui en mi vehículo normal y siempre va a ser así. Yo no tengo que alquilar vehículos porque al otro día la gente me van a ver en el mío, ¿entiendes? Eso es como algo que no tiene sentido. Es un aparataje para vender algo que tú no eres. Lo que se busca con esto. Yo siempre tengo una palabra que yo me lo inventé, que yo digo que yo no vendo lo que no es. Yo regalo lo que soy. Guay, guay, guay. Tremendo, tremendo, maestro. Esto es una galleta. Anoche la emoción, la gente, por ejemplo, dentro ya del evento en sí. ¿Cómo te recibió el apoyo de los otros artistas hacia ti? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal la respuesta? No, bien, bien, imagínate. Muchas felicitaciones porque es primera vez dos años consecutivos el del pueblo, que eso sería como dar un honrón con base llena en el mismo, todo honrón con base llena en el mismo INE. Sí. Y ahí estaban todos los mozaristas que ya yo lo conozco de cara todito, lo quiero muchísimo. Guay. Y la mayoría lo conozco de nombre también porque es que lo veo en tantos lugares apoyándome. Qué bueno. Me siento muy agradecido con los mozaristas y yo sé que ellos también estaban contentos porque el esfuerzo que hicieron para que por este premio el sueño se le hizo realidad, ¿entiendes? Guay. Anoche con la selección de este segundo premio, prácticamente el pueblo, el mundo te coloca por encima, te coloca como el líder absoluto del movimiento urbano. ¿Cómo es, cómo es? Con esta colocación de anoche, con esta selección del pueblo por segunda ocasión, tú eres el líder del movimiento urbano, el pueblo te coloca ahora mismo como el líder del movimiento urbano. Bueno, así es porque el pueblo, o sea, no soy yo que lo estoy diciendo, ni tú lo estás diciendo, ni lo están diciendo, eso es el termómetro. Para mí es un termómetro. Guay. Ahí es que se miden lo que entiendes, pero no estoy diciendo que soy un líder, pero tampoco lo dejo de ser. Guay. Con esto el pueblo te coloca por encima de los demás exponentes, te coloca ahora mismo la máxima representación y ¿qué va a pasar con tu carrera en esto? ¿Qué tanto aporta tu carrera? ¿Qué va a pasar ahora? No imagínate seguir trabajando fuerte como lo estamos haciendo, seguir trabajando mucho. Con los pies siempre sobre la tierra. Y normal trabajar como lo estamos haciendo, Anthony Quinn. Ese, ya esa es la clave. Eso es lo que me funciona, como yo estoy. Así me meto. Qué bueno. Está descansando, ya va a tomar un par de días de descanso, va a estar, va a hacer algo especial con motivo de celebración del premio. FlowRT.com. Lo del concierto de los bolsaristas. Eso va. Eso parece que va a ir todos los años. Qué bueno, hermano. Ya con esta reflexión, con esta disculpa que el poeta te extiende, el tema, el tema que estaba propuesto realizarse, se podrá realizar, se podrá realizar ya. Te estoy diciendo, o sea, hay que hablar, Anthony Quinn. ¿Eh? Eso, eso hay que hablar, porque eso fue, o sea, para mí fue una ofensa. Pero que los seres humanos cometen errores y hay que hablar. A mí no me gusta hacer los problemas públicos, porque imagínate, el público no se merece eso. Lo que se merece es mucha música buena y muchas colaboraciones buenas. No, gracias, gracias, hermano. Gracias por brindarme este espacio. Y ese que es mío. Así es. Y para poder mandarle un saludo a todos los mozaristas de República Dominicana. Un beso y lo quiero de corazón. Ahí está. Gracias, vamos a la par con nosotros. Muchachos, la bulla, la bulla y la guitarra. El aplauso para los mozaristas de la par. Ahí está. Todas las posibilidades están abiertas. Lo BRT.com